Un sitio web de citas para casados registró un aumento del 11% de infidelidad en este Halloween en comparación con 2017 para muchos. Para los adultos, Halloween representa disfrazar a los niños para pedir su dulce o travesura. Pero para los adultos, este día festivo representa un mayor grado de anonimato, ya que las personas se visten con trajes atractivos y pretenden ser alguien, o algo, que no son. Y a veces van demasiado lejos con tal de cumplir sus fantasías, dejando el dulce y buscando la travesura. Por ello, Ashley Madison, el principal sitio web de citas para casados, encuestó a sus miembros para averiguar si usan Halloween como una oportunidad para pasar tiempo con su cónyuge o bien para usar su alter ego con alguien nuevo. De acuerdo con los datos, habrá más adultos infieles en 2018 que en 2017, que planean usar esta temporada de terror para enloquecer con alguien nuevo. Comprar un disfraz este Halloween puede no ser tan inocente como parece. Para algunas personas, cuando se busca el disfraz perfecto, se requiere una consulta previa con su cónyuge. Pero estas intenciones para una idea de disfraz, un atuendo potencialmente sexy, podrían en realidad impresionar a alguien más. En 2017, el 55% de los que están casados o en una relación a largo plazo dijeron que buscarán conocer a alguien nuevo en Halloween. En 2018, esa cifra aumentó al 66% La noche de Halloween es perfecta para buscar una aventura, ya que en el ambiente laboral surgen fiestas o reuniones entre los empleados en donde no pueden llevar a sus parejas actuales, por lo que se presta para que alguien pueda coquetear con la secretaria, colegas o incluso clientes, por lo que la selección del disfraz es un detonador para que entre el lugar. La luz tenue, la neblina artificial y el calor de las copas, genere un momento íntimo para cometer alguna infidelidad con alguien nuevo. Los infieles se confiesan hasta que se disfrazan. Vestirse con su traje favorito les permite a las personas jugar sus fantasías con sus supuestos alter egos, y pueden traducirse en un encuentro sexual en forma de su propia historia de aventura. Teniendo en cuenta que el 45% dice que quiere participar en algún juego de rol con un compañero extramatrimonial, este juego de disfraces en Halloween viene con motivos ulteriores. En comparativa el 26% que dice que no usa el juego de roles con su cónyuge está dispuesto a intentarlo. Podemos ver que hay más personas abiertas a la exploración sexual con alguien nuevo en lugar de con su cónyuge, y Halloween actúa como un conducto para traer eso a la vida. Nuestros miembros nos han dicho que creen que incorporar cosas como los juguetes sexuales, y el juego de roles tendría un impacto positivo en su relación con su cónyuge. Pero si su cónyuge no está dispuesto a experimentar, encontrarán a alguien más que lo sea, dice Víctor Hermosillo, director de comunicaciones para el mercado hispano de Ashley Madison. Con un aumento en aquellos que dicen que quieren encontrar a alguien nuevo este Halloween, tal vez sea la idea de vivir una nueva persona que intriga a los que se desvíen, incluso por una noche. A la luz de esos miembros infieles, y de sus esperanzas de participar en más juegos de rol con su pareja extramatrimonial, Ashley Madison les pidió a sus miembros que identificaran su traje favorito. Para los hombres, la mejor opción es vestirse como un pirata, 15%, mientras que las mujeres dicen que su mejor opción es vestirse como un vampiro, 20%. Parece que las mujeres están buscando explorar su lado oscuro este Halloween, con la segunda y tercera opción de disfraces siendo una bruja, 15%, y un ángel demonio, 13%, mientras que los hombres parecen ser los alfa vistiéndose de superhéroes, 11%, y un profesional médico, 10%. ¡Gracias!